Música Primero que nada, muy buenas tardes, espero que se encuentren bien, pues el día de hoy nosotros nos encontramos acá, venimos desde Kiakog a compartir un poco de víveres con ustedes, estamos buscando, estamos apoyando a las personas que pensamos que necesitan el apoyo, ¿verdad? Entonces hoy nos encontramos acá compartiendo con ustedes, pero primero quisiera saber cuál es su nombre. Catarina Catarina, me contaron que usted es madre soltera, es viuda. Sí, es mi esposo. ¿Desde hace cuántos años? Hace como tres años ahorita. Ya tres años, tiene tres hijos, ¿verdad? Son tres. ¿Y ella es su mamá? Sí, es mi mamá. Es su mamá. Sí. Qué alegre. Pues nosotros venimos aquí, pues ya a compartirles un poco a todos, ¿verdad? Gracias. Espero que, sabemos que no es mucho, pero siempre lo hacemos con mucho corazón. Gracias, lo agradezco mucho. Entonces, ¿y a usted de qué trabaja? Yo no estoy trabajando, porque me cuesta con mis hijos. Y quería trabajar, pero como me cuesta mucho, porque como está mi mamá también, entonces ella se va a acostar para trabajar. O sea, cuando tortee, tengo que ayudar a tortear. Entonces se cansa mucho ella, porque no estoy trabajando. Tengo unos chiquitos, también me cuesta, porque no estoy trabajando. Pero, ¿los niños están estudiando? Sí, están estudiando. Ah, qué alegre. No, no. Mi hijo es muy grande también. Sí, pues, ¿cuántos años tiene? Tiene setenta y... setenta y ocho. Setenta y ocho, ya. ¿Y usted, disculpe? Tengo setenta... no. Es treinta y ocho. Treinta y ocho. Qué alegre. Entonces, fíjese que también le queremos dejar algo económico, dinero realmente para que se compren lo necesario, ¿verdad? Sé que no es mucho, entonces le dejamos algo. Gracias, Dios bendiga. Y que Dios le multiplique. Gracias. Entonces, a usted, abuela, también le vamos a dejar. Le vamos a dejar. Gracias. 100 que tales. Espero que usted que se compre lo que usted quiera. Gracias. Dios le bendiga. Dios va a dar para ustedes. Gracias. Venimos con nosotros. Muchas gracias. Dios va a dar para ustedes. Dios va a caminar para ustedes. Dios va a dar su fuerza, su camino, su mamá, su familia, todo esto. Dios va a dar su fuerza. Gracias. Yo la bendigo. Gracias. Espero que les sirva para algo, entonces, hasta aquí. Y que Dios las bendiga. Y que Dios bendiga a los niños, ¿verdad? ¿Qué te gustaría tener? Mi ropa y mi zapato. Entonces, esperemos en la voluntad de Dios ya, en unos días, ya regresar y cumplirles lo que ellos quieren, ¿verdad? ¿Y tú? Gracias. Gracias. Yo quiero mi ropa. Ropa, ropa, dice. Y pues el día de hoy vinimos aquí con Doña Catalina y Doña Margarita a entregar estos víveres. Y entonces, ya les preguntamos a los niños qué les gustaría tener. Y pues esperemos en la voluntad de Dios ya, otro día regresar y pues cumplirles lo que ellos pidieron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, como ustedes sabrán, seguimos con la entrega de víveres. Pues el día de hoy nos encontramos aquí con Doña Juana Ramos con la entrega de una bolsa de víveres y un quintal de maíz. Ella dice que se siente muy feliz por esta entrega de víveres, pues realmente sé que no es mucho, ¿verdad? Pero como se los he dicho anteriormente, nosotros siempre lo hacemos con mucho cariño. ¡Suscríbete al canal! El día de hoy nos encontramos con la señora Miriam Con la entrega de dinero, hoy le queremos entregar algo Espero sea de mucha ayuda